Hola, soy Claudia Gil, coordinadora del programa Cultivarte y quiero contarles que desde nuestros espacios siempre tenemos propuestas de actividades para niños, niñas y jóvenes. Trabajamos desde la promoción de lectura, desde la ciencia y la tecnología, desde el arte y la cultura, la promoción de valores y la educación financiera. Todos pilares fundamentales para el desarrollo de habilidades y talentos en nuestros niños y niñas. Cultivarte es un programa que hace parte de la Fundación Bolívar de la Vivienda y trabaja en alianza con la Administración Municipal Unidos por el Desarrollo. Es por eso que cada una de las actividades, espacios, contenidos y procesos que desarrollamos dentro de nuestro programa son de carácter gratuito y abiertos para toda la comunidad. No requieren traer materiales y la inscripción la pueden hacer directamente en nuestros espacios. Cultivarte trabaja no solo dentro de sus espacios en la Casa de la Cultura, sino también en instituciones educativas, en barrios, veredas, colegios. Apoyamos diferentes espacios para poder brindar e impactar a todos los niños y niñas de nuestra comunidad en todo el territorio de Ciudad Bolívar. Recuerden que estamos ubicados en la Casa de la Cultura y que cualquier información adicional que requieran sobre alguna de las actividades pueden obtenerla comunicándose al 310 548 353. Aquí los estaremos esperando a todos.